Santiago, Dios le bendiga a él de manera especial, santo es el Señor, aleluya, Mateo capítulo 21, verso 12, verso 12 en adelante, el que lo tenga me confirma con un amén, santo es el Señor, leemos las escrituras honrando al Padre amigo y al Espíritu Santo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, para vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escriban, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí, amén. Padre, gracias, te adoramos, te bendecimos, oramos tu nombre, Dios, porque en tu nombre hay poder, hay autoridad, te pido en esta noche, Dios mío, que te muevas con gloria, Padre, que te muevas con autoridad, muévete, Dios mío, de manera especial, que estableces tu reino, estableces tu poder, tu autoridad, Dios mío, glorifica a tu hijo en este culto para gloria, ve tu nombre, Padre, que con autoridad te mueve, entrega, Dios mío, poder, autoridad, levanta a aquellos que están caídos, restaura, Dios mío, aquellos que están debilitados, si alguno está endemoniado, libertad, si alguno está cautivo, Dios mío, rompe los lluvos, rompe las cadenas, avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios, como lo que viene contrario en esta noche, se ha cancelado por el poder de la palabra, Dios mío, Padre, yo te pido que te muevas con gloria, que te muevas con autoridad, son solamente, Dios, tu reino, se ha establecido, que solamente tu reino, Dios, ha reposo en este lugar, el único poder autorizado para moverse en este culto, es el del Espíritu Santo, el único que tiene autoridad para hacer lo que quiere en esta almohada, Dios, Padre, muévete, como solamente tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús, amén, y amen, siéntese. Santo es el Señor, cuantos están aquí todavía, cuantos están aquí todavía, que Dios bendiga a los hermanos que están afuera, que Dios les bendiga a ellos, Dios bendiga a los hermanos que están afuera, Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche, Santo es el Señor, aleluya. Cuando Jesús llega, amén, o cuando llegó Jesús, hasta que llegó Jesús, amén, o gloria, está aquí, Santo es el Señor, este es el tema de la actividad, hasta que llegó Jesús. Santo es el Señor, este es el tema que quiero visitar, en esta hermosa noche, Jesús volverá al templo, tópale una vez más que está a tu lado, y dile Jesús volverá al templo, santo es el Señor, aleluya. Es extraordinario, mis amados, está en el lado de Jesús, amén, aleluya. Yo les dije a unos hermanos que, mientras algunos recibían a Cristo y otros no, a los que no recibían a Jesús, yo les decía, ojalá yo tenga cuatro vidas para hacer a las cuatro, al eterno, y que él haga con ellas como él quiera, amén. Yo no me arrepiento de haber servido a Dios, si me tocara volver a elegirlo, lo tomaría una y mil veces, porque Cristo es lo mejor que puede pasar a nuestra vida, santo es el Señor. Dios, sabiendo esto, me alegra que puedo pertenecer a este clínico, donde Cristo es el que dirige, es el comandante, donde nada se mueve sino es por su voluntad, sino que él es el dueño absoluto de la tierra y también del cielo, que él todo lo que quiere lo hace, y que es tan Dios que nunca se ha rebajado a pelear con un demonio, ni mucho menos con el diablo, sino que él es solamente Dios, y para eso te tiene a ti, y me tiene a mí, y tiene ángeles a su servicio. O sea, que todo lo que Dios decida hacer, él no va a hacer por encima de quien sea, si tú te opones, Dios lo hará por encima de ti, si el diablo se opone, Dios lo hará por encima del diablo, porque eres Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 ven aventuramos los padres que tengan este muchacho los muchachos no se hagan, ahora están jugando ahora andan por ahí, están haciendo cuantas cosas pero quien es este muchacho que habla con sabiduría y con sabiduría pregunta, ellos se maravillaron al ver al aire, al ver a ese muchacho que era como diferente a los demás, aleluya porque el muchacho estaba chiquito, el muchacho no hace caudar el muchacho se está haciendo que no sabe nada pero tenía todo, porque el libro de Isaías habló de algo, dijo, ese muchacho cuando llegue a la tierra tendrá los siete espíritus de Dios y el primero que habla es el espíritu de sabiduría de sus amigos que hacía lo que pasa es que el muchacho todavía se está llevando del jueguito de ellos está viendo gente que predica, alcanza Dios pero no vive lo que dice, está viendo lo que habla está diciendo, estos son los que enseñan estos son los que se dan bien mejor son estos los que crecen, aleluya, que ellos son los que dirigen, no es lo que hacen estos eso fue a los 12 años, al templo, para la manzabio y ahí conoció a los escribas y a los fariseos conoció a los doctores de la ley él estuvo con ellos, él ya sabía lo que había el muchacho se defendió a María y María lo buscó en todos los lugares pero no lo buscó en el templo tampoco alguien dice, si Jesús se defendió búscalo en el templo, o no diga Dios alcanza Dios este que ya no siente nada este que ya no habla lengua este que ya no sueña tiene que volver a conlegarte tiene que volver a los alfares tiene que volver a la oración para que se haya buscado en el templo alcanza Dios porque hay gente que va a buscar ayúdame, va a buscar a Cristo es la oración de otros aquí la gente me tiene cansado por el WhatsApp de todos los lugares me escriben hola por mí que tengo una batalla hola por mí porque me voy a desgambiar hola por mí porque yo no aguanto tú no tienes que buscar a Jesús en otros predicadores, en otros niños al Jesús es que ha buscado en el templo si se te perdió para que alguien te voy a robar a Dios aquí otro día alabanza Dios recuerde que a que llegue a Dios el crucho como yo he escuchado mucho que dice si tú eres profeta por eso Dios te habló a ti que me abre a mí no, 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 no olvídese de eso Dios te habla con quien él quiera a la hora que él quiera a la hora que le dé la barra porque hay muchos que se creen profetas y dicen no por el Dios que te habló a ti que el que habla a mí es consciente pero hay estado donde el hombre llega que pierde la conexión con Dios y anda en pecado y Dios no puede hablarle entonces Dios tiene que mandarle un mensajero como le mandó a David y le dijo ¿qué tú crees? que un hombre que crie muchas ovejas y tenga cantidad de ovejas y su vecino que nada más tenga una sola y la haya criado y ven que Dios tiene muchas ovejas y se la mate y la degolle y se la coja que aquí dice ese bárbaro hay que matarlo y volar de la cabeza el profeta le dijo para que alcazar que hay que matarlo para que hay que volarme de la cabeza para que hay que ser aróbalo ¡Anazai! Yo lo he visto hermanos al avanzado del número de Jesús que cuando tú lo miras al avanzadí en la iglesia mientras tú estas predicando y a veces hay mensajes donde Dios te da mensajes poderosos para que el mundo se sacude y hay veces que Dios va a corregir la iglesia Y hay unos cuantos que no se posean. ¡Dale, doctor! ¡Golpéalo! ¡Dale, buenísimo! Así dijo David. También dijo ese que matalo. A esos que están dociando, son los primeros que hay que dar. Y a esos que deben estar de la gente, son los primeros que hay que dar. ¡Cállate a tu mano! ¡Dame un poquito! ¡Venga! ¡Alganza el nombre de Jesús! Porque ellos llegan, gracias a la gente. Ellos llegan y cualquiera que lo ve. Tú dice, porque hay hermanos que hablan mentira. Si el varón que sea, ¡dale eso mentiroso! Todo el mundo va a decir que el varón no habla mentira. Y lo que son, son escuderos. Es que se escondan detrás de los que ellos mismos están haciendo. ¡Va a cajar un saludo! Tú no te puedes alegrarte. Alegrarte si estás despeando a alguien. Porque aquí en la iglesia, tú al mundo conoces las oraciones que son de puya. ¡Va a avanza a Dios! Porque en tu iglesia tú conoces al bueno y al malo. Y hay veces que Dios habla de una manera tan fina. Te golpea a los mismos de tu congregación. Y tú te paras y te con la mano en la cabeza. Y que hay alabanza, alabanza, alabanza. Pero tú sabes que es tirando una alabanza porque le cae al vino tuyo. Esa alabanza Dios no la recibe. Ni la fe no produce el cambio. Porque el hermano que te conoce. Sabe que tú te alabantes porque tú sabes que lo están enviando a él. Él no va a querer cambiar. Él va a decir, mira, es que el varón no volviendo a mí. Eso provoca la rebeldía. Deja tu malicia en la iglesia. No deja de estar viviendo con mis hijos. Suerte y alegra. Cuando golpea uno me lo ve. Todavía no tiene el amor de Dios. Todavía es falta Dios. Todavía es alabanza Dios. Deja a mí, sacó. Escúchame con atención. Vamos a quedar con el piano que me escucho un poco de mi. No es el nombre de Jesús. Me gusta la batería. Otro día tocamos fuerte. No es el nombre de Dios. Avanza el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, ¿qué te estoy enseñando? Yo para alguien dile que Jesús va a volver para el templo. El muchachito tiene 12 años. Y de cuatro del mundo fue trao. Cuando nos dijo, pero María. Ese muchacho te conoce. Ese muchacho está bien. Ese está cambiando a todos. Ese muchacho tiene a todo el mundo. Aleluya. Aquí tira los escribas. Tira los votos de la ley. Nos tiene frustrados. Ese muchacho tú lo estás incluyendo bien. Ese muchacho tú lo estás llevando por el buen camino. Y Jesús. Y María y José contentos. Verás Jesús de 12 años. Él me recuerda a mí. Avanza Dios. Tenía la vida. Yo me convertí a los nueve años. A los diez años daba 53 mensajes diarios. Por tres años. Y que alabanza el nombre de Jesús. Cuando yo salía a predicar todos los días. Daba 43 mensajes con megáforos. Todos los días durante tres años. Predicando la palabra del Señor. Y la gente cuando me veía. Usted vive grande ahora. Pero yo era un enano chiquitito y cabezón. ¡Alábalo si muere! ¡Honga y adiós! Y la gente cuando veía. Este pedazo de caraquitos. Con un megáforo más grande que él. Y con una batería. Y con una biblia. Metía por el brazo. A la manza Dios. La gente decía. ¡Joy qué muchachos! Recuerdo la gente dándome dinero. Recuerdo la gente dándome calorías de chocolate. Llevándome cosas porque le gustaba. A ver a ese muchachito predicando la palabra. Recuerdo los pastores. Cómo me amaban de San Luis. Cómo me invitaban para que le predicara a los jóvenes. Cómo me ponían como ejemplo. Para darle selva a los jóvenes ellos. Y decía. Tienen que ser mejor de muchachos. No miren la propia edad que tiene. Es un niño de 12. Pero tiene que adiós adentro. Previca la palabra. ¡Gloria! ¡Ese más grande a mí va! Me pareció él. Me encontré igual a él. Me encontré que me recibieron. A la edad de 12 años. Pero algo pasó. Jesús no se quedó desde hace años. Steven no se quedó desde hace 12 años. Siguieron creciendo. Y la Biblia dice que le entrega conforme a tu conocimiento. La Biblia dice que Dios va a se entregar conforme a la capacidad. Hay algunos que se le dan mucho. Y la gente dice. Yo quisiera tener con él. ¡No! Quédate de mí. Yo se lo digo siempre. Si Dios no te usa. Quédate así. Es más fácil salvarte cuando Dios no te usa. Es más fácil salvarte cuando tú no tienes dones. Cuando tú no tienes que predicar. Cuando tú no tienes profecías. Es más fácil salvarte así. Porque cuando Dios te usa. Habrá guerra con el diablo. Ni guerra con los humanos. Habrá guerra con los líderes. Habrá guerra con las personas. Habrá guerra con el diablo. Alguien está diabólico. Alguien está diabólico. Como hoy a la iglesia. Dismar. Ofrentar. Al avance a Dios. Y con eso te mantienes. Y una vida de oración. ¡Calla! ¿Se acuerdan? Pero la gente que Dios le habla. La gente que tiene profecías. Esos benditos soñadores. Que Dios le muestra a todo el de que pase. Tienen problemas. Porque cuando ellos hablan del sueño. La gente le coge odio. Y si ellos no lo hablan. Entonces Dios le coge odio a ellos. ¡Alábanos! ¡Eso es un lío por todos lados! Al avance al nombre de Jesús. Si tú no advieres el pecado. Se pierde el que te mandó a advertir. Pero tú te pierdes por lo hablado. El que habla lengua. Si un día. ¡Han en noy! Si un día alguien. Pero le que ya no habla lengua. Dicen que tú te aguanto. ¡Avanza, mi Dios! Pero si tú no hablas. Dicen que Dios no es que ha bondizado. Que el Espíritu Santo venga contigo. Cuando tú nacan los dos. Cuando tú eres una persona. Que camina normal en la iglesia. La gente no lo critica. Porque no predica. Cuando Dios comienza a usarte en la prédica. La gente te odia sin razón. Es de que tú no conoces. ¡Algo! Comienza en a odiarte. Cuando tú no cantas. Tú no tienes problemas. Cuando comenzaste a cantar. Le caes mal a las aboradoras. Le caes mal a los predicadores. Le caes mal a los evangelistas. Dios te dio un tono en un diálogo. Algo a los evangelistas. Algo a los evangelistas. Y a todos. Entonces, ¿qué es lo que digo? No es que reduces a lo que Dios te dio. Yo lo que te digo. Si Dios te dio algo. Acálvalo. Pero si Dios no te ha dado nada. Procura los dones espirituales. Pero no le digas a Dios. dígame como a él dígame a Dios dígame a Dios conforme a tu voluntad yo solo me siento a Dios yo también lo siento gloria a Dios oye, porque la gente te ve a ti en un nivel y dice que pasó pero tú no eres así, porque cambiaste con quien te estás contando y esa doctrina, quien te enseñó de donde tú estás sacando esto te estás contando con esa gente te estás ligando con ellos las playas son para acá si tú viste a hacer una iglesia, el bacano lo traía para avanza a Dios tranquilo hay muchos adeles haciendo revelación para avanza a Dios hay muchos de ustedes que ahora están viviendo en evangelios hospitalarios, están viviendo en evangelios de amor de evangelios de playas de evangelios vecines siguen ahí en los 12 años siguen ahí en los 12 años cualquiera lo hace la gente te ama la gente te aplaza cuando tú predicas la gente te busca cuando tú vas a predicar tranquilo la gente dice que es unción la gente dice que es poder la gente dice Dios la gente dice que es poder la gente dice que es poder el muchacho de Dios ¡el muchacho tiene poder! ¡el muchacho tiene poder! ¡el muchacho tiene autoridad! ¡aw cul! ¡ HabItli! yo no siempre soy de 12 años con gloria ¡Alabas a Dios y muéronme! ¿Allá atrás me están oyendo? Díganme la verdad, ¿se oye claro? Sí, oh gloria, alabanza al nombre de Jesús Lo que pasa es que veo a unos cuantos sintiendo a Dios y a otros mirándome, pero yo sé que lo que me están mirando es prestando atención Corremos ahora, espérense, oh gloria al nombre de Cristo, ¿cuántos están aquí todas las líneas? ¡Alabanza a Dios! ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Bájalo un poquito, me gusta el piano ¡Alabanza a Dios, ahí sí! ¡Alabanza a Dios, me escucha Miguel! Yo lo que te quiero decir es que disfruta porque la gente dice pero alza la doctrina ¿Y por qué este que siempre habla de esto? ¿Hay quien predica de esto? ¿Y por qué este que siempre tiene odio? Porque tranquilo, a mí también me aplaudieron a mí también los pastores me amaron a mí también me invitaban todos los días en la misma gente, yo sé eso tranquilo, que cuando tú tienes 12 años tú no vas a predicar, tú vas a enseñarte tú vas a llenarte cuando tú te llenas la gente que está contigo todo el mundo es tu padre todo el mundo es tu hijo ¡Tranquilo! A ver, todo lo que sepa que Jesús volverá al templo el muchacho que todo el mundo está amando ¡Espérate! Alabanza al nombre de Jesús la gente que todo el mundo está recibiendo la gente que todo el mundo está amando los profetas ven de tu baño los profetas del agua los profetas de 1, 2, 3 se vendió a Dios ¡Tranquilo! ¡Nosotros también sabemos lo que es eso! ¡Viene algo! lo que pasa alabanza a Dios es que hay algo hasta que llegue a Jesús cuando Jesús llega a un lugar tiene que pasar cosas cuando la gente tiene que odiar su pecado o tiene que odiar a Jesús una vela voz tiene que pasar gloria si la gente no odia su pecado tiene que odiar a Jesús si la gente no odia el sueño tiene que odiar el pecado si la gente no odia tu mensaje tiene que odiar lo que está haciendo pero una vela voz va a ser si no te aman a ti no te sientas mal Cristo dijo si no guardaron mi palabra tampoco guarda la vuelta ¡Aquien te vio morarlo! ¡Aquien te vio morarlo! ¡Aquien te vio morarlo! ¡Aquien te vio morarlo! ¿Qué pasa? El muchacho creció el muchacho está tranquilo un día se acaba el vino viene María y se acabó el vino en esta boda y si se acaba el vino en una boda van a pasar vergüenza la novia se va a sentir mal no te vio a decir esto ayuda a lo que Jesús le dice a Júñez ¿Qué tienes conmigo? estate tranquila no puedo no puedo comenzar ahora estate quieta no te vio a Dios pero Jesús le dice mira qué vamos a hacer dile a un grupo que tiene la pinaja alabanza al nombre de Jesús no me mienten a mierda porque esto todavía no puede comenzar ahora no me mienten en nada hagan creer como que la muchacho que está en vino a mí no me mienten porque hay una visión oculta que yo no puedo comenzar ahora todavía falta un tiempo que oye al nombre de Jesús no me mienten a nadie todavía falta algo hay muchachos que son evangelistas muchachos que son profetas gente que Dios lo llamó para el pastorado pero tienen que estar secuento porque hay mucha gente que te va a decir tú tienes llamado a la evangelista llamado pero también ya tiene que darle un tiempo no vas pastoreando es que te pongas además tú mismo en una iglesia espera hay un tiempo señalando el tiempo vía arriba es perfecto tiene que darte un momento es que yo veo a todo el mundo predicando estate quieto yo veo muchos predicadores y Dios me dijo que le faltan predicadores yo le digo pero aquí todo el mundo es predicador Dios me dijo no tú esta gente lo que hace mucha gloria a Dios Dios me dijo tengo mucha gente que ahora ni siquiera saben lo que es una doctrina tenemos gente que predica la palabra porque saben hacerse ruido que yo hago con la cancanta lo que llamamos ruido porque saben predicarte de San Sol y ya son predicadores pero son gente que golpean al aire y no saben lo que atacan gente que predican y no viven lo que ellos predican gente que ataca por vista gente que no sabe lo que van a hacer que tenemos este caracito que tú lo ves que tiene mucha fuerza en los pulmones mucha fuerza en el acto con mucha fuerza en la garganta pero son débiles caen lentidos hasta la pierna de la vida siempre están en pecado tienen masturbación y pornografía están en chile están en contienda peleando con todo el mundo si hasta hay una batalla entonces las reuniones no han hecho de todos los pleitos que han hecho teniendo una tiramera parábalo si puede y parábalo hacer con saben ya estamos en una actividad donde me dedicaron un mensaje completo a mí y la gente como conocía que yo era medio guapo y medio prepotente estamos diciendo Steven va a acabar Steven lo va a brincar Steven lo va a morir se llama el nombre de Jesús y Dios siempre me confronta con lo mismo que yo predica con lo mismo que yo predico Dios me confronta y Dios me dijo el verso el segundo verso de la Biblia que más me gusta alabanza al nombre de Jesús y Dios cuando yo estaba poniéndome alabanza al nombre de Jesús Dios nunca me había llamado como me llaman ustedes y Dios me llamó ese día por ese nombre como para hacerme entender acuérdate lo que Dios me dice Dios me llamó ansiado y me dijo ansiado si el espíritu del príncipe se saltare contra ti no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas con gloria a Dios y yo cuando paseaba al altar prediqué palabra de Dios la gente estaba esperando que iba a dar un lío y yo dije yo mando el lío con humanos mando el lío con los devolios para él de ser devolviado para él de ser devolviado ¡Jaló! ¡Tacoy! ¡Sama! ¡Ahora tenemos un lío! ¡Ahora nadie! ¡Nadie es pequeño! Aquí pregunta el guapo si yo le pido algo al varón el varón viene atrás y no me tiene miedo y me da otro fuertazo aquí nadie aquí nadie le tiene miedo a nadie ahora hay un miedo de tuyo oportunidad porque aquí no estoy dando una alabanza y que el que viene atrás dice que es alabanza del diablo porque hay algo que está miedo a dejarle tú tienes miedo de cantar todo porque ahora los coros son del diablo cuando está siempre de cabrón los que dicen estaban prendidos en el coro estaban prendidos por la batería estaban prendidos por el platillo pero otra pregunta con eso van a ir es para que uno se prenda si tú no tienes la candela de bandero como eso no lo es de la culpa nosotros no lo es de la culpa ¿qué hacemos? sacamos la batería para afuera sacamos la guía sacamos el... no, 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 no si la copa te prendió ven, cantera para prenderlo a ellos para avanzar lo que pasa es que la gente cuando se siente le viene su mensaje comienzan a golpear todo hay evangelistas que cuando el mensaje no les resulta comienzan a abar y con todo el pueblo hay gente que cuando lo tienen la facultad de poder dedicar un mensaje según ellos lo clavearon impendiadamente comienzan a decirle al pueblo tú estás seco tú estás muerto tú estás en los ojos usted no ve que yo lo mando a adorar y cuando comienzo digo no, no, no yo no dejo el Dios que yo tengo adentro y que tú tienes debes hacer algo yo de ir que la tierra tiembla cuando Dios va a la vida y tú me dices que tú tienes a Dios adentro joder si la tierra se mueve pues nada más con Dios mirale imagínate un hombre que Dios se le meta adentro a Dios debía adorarlo a esa que me está en la casa porque completa hay gente que no pueden estar quietos que los cultos pueden estar apagados y ellos siempre están moviendo la cabeza y ellos están hablando de lengua porque Dios les llegó adentro hay unos jóvenes que yo no olvido jóvenes que hablan más lengua aleluya que los coristios pero ahora tienen miedo de hablar porque un grupo viene y dice esto no hablan de lengua de no ver de la lengua de cambio tú el que hablan de lengua déjalo tú no tienes que atacar a los jóvenes tú no sabes la lucha que ellos tienen para venir aquí nada más conglegaces déjalo fiesto déjalo que van a nando gloria la gente le dice ay no es que nosotros conocemos los jóvenes nosotros fuimos jóvenes y nosotros sabemos para no ser el nombre de Jesús no 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 te quiero decir ando dama y caballero pastor evangelita con el respeto que tú te mereces la guerra que nosotros estamos peleando ahora no es la misma guerra que tú peleaste cuando usted luchaba quinto los demonios se reunieron para sacarlo del evangelio fíjense que se están descarriando jóvenes por todos los lugares el día no está habiendo una amenaza entre nosotros hay jóvenes que los hombres que los hombres que están entrando al mundo espiritual y están haciendo los planes que el diablo tiene para sacar la humanidad de la mierda para sacar los hombres y ya decítenos no soy diablo no lo dejes no le molestas al diablo hay una guerra hay un dolor hay una guerra para que tú no abones una guerra para que no te congreguen una guerra para que no avances avances una como sea una como sea alguna como sea 012 del sarco venga más acá cállanos ay levanten de la mano el cabito del fallo levanten de la mano el cabito del morio aquí el cabito del morio levanten de la mano ay 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 yo sabía que tú eras viviendo la mayoría han visto hijo ahora dime la verdad para que tú has visto un demonio cuando no lo has visto por más de dos segundos si o no como que tú lo ves desaparece rápido es falsa es que los demonios no les gusta ser detectados el nuestro negro que se vuelve encarnado son tus homos que esperan al mundo ay 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 son tus homos que se meten a la jungla y detectan la culebra son tus homos que se meten a la jungla y detectan los demonios si o no a la jungla a la jungla a la jungla gibi o no y o a la angla a la angla a mi ah oh hai hay hi oh hay gente que conoce una verdadera mano, diga que tu has visto demonios, hay gente que el urano, diga que mira a este, diga que ha visto demonios, tu no tienes que convencer a nadie, Dios mío, lo que pasa es que la mayoría de los que Dios no le habla, dudan cuando tu dices Dios me habló, la mayoría de los que tu has visto dudas, porque tu dices que tu no eres, es que ellos que ven humanos, ellos los que no saben, que tu estas en la tierra, pero una parte venido, esta mentada en el cielo, alguien te ha abogado, 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 tu guerra comenzó, cuando llegó el sol, tu guerra falló, industria, tu guerra falló, quien diga todo grarto que laarcada, que es una de las personas no salen igual, son minoculares. El diablo te está mirando, mujer, no cantas, ya yo te enfoqué, yo sé quién es, a mí no goza. El diablo las tiene enfocadas con minoculares, porque ella sabe que cuando ella se acerca a un lugar, cuando habla con un joven, la niña, 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 y la novia es un gordo la aleganza, la gente no se recompensa cuando habla con ella, la gente no recibe fuerza, te van a un día los demonios, te van a un día los diablos, acén, ay Dios mio, es mar呢ria, adorado, a ella ens juega, a ella pasan, no cabello la 9 la TA, leiton, se va a dudar, se va a dudarte de una segunda segunda vez la y 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 a y y y el templo, no sabían de él, pero cuando lo vieron, inmediatamente le vieron un pollino, que nadie lo había montado, y él se monta en el pollino, inmediatamente, y cuando iba a cruzar, la gente le grita, oh sana, en la caldura, oh sana, en la caldura, la gente tiraba parma, la gente le cubría con parma, para que el sol no le diese, porque ellos están viendo, al muchachito, que hace mucho tiempo, lo maravilló, con su pregunta, y con su respuesta, ellos los que no saben, que el muchachito, ahora viene, con palabras de arriba, a confrontar, a los que le están aplaudiendo, alguien está aquí, es el Jotí, Jesús viene y le dice, a este muchacho, le dice algo, te lo mostramos, caranza, viene y le da una palabra, avanza al nombre del Cristo resucitado, cuando él entra, lo primero que sale diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado, el reino de los cielos, se ha acercado, el reino de los cielos, se ha acercado, está fuera de la palabra de Jesús, escúcheme bien, nosotros estamos conscientes, que hay que predicar, del reino de Dios, y he escuchado pastores, evangelistas, teólogos, y un grupo de gente, que dice, que afuera se le predica a los amigos, yo le digo a mis jóvenes, predíquenle a los amigos afuera, pero si callamos el clima y fariseos, el lío hay que hacerlo público, alguien tiene que adorar a Dios aquí, yo quiero que alguien me busque por la Biblia, que Jesús le predicaba una cosa en la sinagoga, y otra cosa acá afuera, todos los líos que Jesús tuvo, los tuvo delante del pueblo, para los escriban y los fariseos, alguien debe de adorar a Dios, y hay gente ahora que dice, que en la calle no se puede hablar, yo estoy como David, yo no ando en pleito, yo ando llevando una comida a mi hermano, pero si yo vayo, pues llevando esa comida a un gigante, a un gigante, disparate, le vamos a hacer la guerra, y nos vamos a golpear, y nos vamos a atacar, y le vamos a hacer guerra, ese gigante va a caer, hasta que yo me acerque, hay gente que lo hagan. Ay, saca, llamo, eh, los niños que ellos venían, los venían de alta del pueblo, y por qué Jesús no se vende la sinagoga, no, por qué la gente tenían al pueblo engañado, le hacían creer una cosa, y no eran nada, y Jesús le dijo, ¿ustedes lo han hecho? Eso cantan con los flecos largos, Jesús manda con la vestidura, Jesús señaló quién era, eso cantan con los flecos largos, porque Jesús también tiene un flecos largos, eso dicen, los escribidos y los fariseos, demoran la casa de la viuda, y el sacerdote, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero espérame, a ti te gusta que el pueblo peque, porque del pecado de ellos, tú come, se cayó, salieron los escribidos y los fariseos, diciendo a nosotros, somos hijos de Abraham, Cristo le dijo, a Dios, si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham hicieran, no, gloria, aleluya, ¿y quién no le dice? Tú dices que nosotros vamos a ser libres, pero nunca hemos sido esclavos, él le dijo, ustedes no son esclavos, pero mi palabra no vaya a cabir en ustedes, por eso quieren matarme, ellos le dijeron, hemos seguido fielmente a Abraham, desde el principio, el primer patriarca, donde Jesús no estuvo, donde le dicen, antes de Abraham, yo soy. A veces a cauto, antes de Abraham yo soy, Cristo le está enseñando, aunque ustedes no lo conozcan, hay poca gente que no sabe quién yo soy, a veces ven a Pedro, que Pedro quería salir, ¿qué es lo que ustedes dicen con mi maestro? Jesús le decía, Pedro, date quieto, esto no es con espada, ni con ejército, tranquilo, y después viene y se le dice, Pedro, hay que ser manso y humilde de corazón, anótame eso ahí, hay que ser manso y humilde de corazón, Jesús le está diciendo a Pedro, hay que ser manso y humilde de corazón, ahí Pedro dice, está bien maestro, discúlpame, alabanza el rojo de Jesús, ven a salir tranquilos, Pedro, es como estos muchachos que tienen los pastores, que alías tú los doctrinas y se vuelven más guapos que tú, y ya están haciendo líos por ahí, no porque son malos, sino porque creen que están haciendo los buenos, no mira un día que Jesús predicando, que el que no tenga abrigo, que venda su abrigo y compre una espada, y Pedro va de cuchillo de mesa y dice, maestro, pa' que hay dos puñales que Jesús lo mira, y dice, Pedro, hasta cuando voy a tener que estar hablando contigo, Pedro, esto aquí no está ocupado, alguien está aquí todavía. Y hay que ver que tú la doctrina y sale por ahí a usted lo que es, porque no le enseñaste la verdadera eficacia, esto aquí no es el guapo, esto aquí es una milicia, y usted tiene que saber lo que Pablo dijo, un verso que no escucho a nadie es prudicarlo, que dice, cada uno estigue a su hermano como superior a sí mismo. Cuando se habla de superiores, se habla del respeto, de rando, el raso, saluda al cabo, el cabo al sargento, el sargento al sargento mayor, el sargento mayor al segundo teniente, el segundo teniente, el primer teniente, el primer teniente al capitán, el capitán al teniente, al mayor, el mayor al teniente coronel, el teniente coronel, el coronel, el coronel teniente al general, el general saluda al presidente, gloria a Dios. Aquí siempre hay alguien que no va a tener que hacer el saludo, y tú lo que tienes que saber que aquí va a ir rango, que aquí hay quien dimate a ti como superior a mí. ¡Alábalo, alábalo, alábalo! Él está faltando el respeto, él está llamándoles perro a su hermano, él está llamándoles por cosas extrañas, prostitutas, maderas. La Biblia dice que a tus hermanos, alguien le hable como hermano a las jovencitas, como hermana a los ancianos, no le aprendan, sino que lo aconseja con los padres, con gloria a Dios. ¡Alguien debería robar a Dios aquí! Pero aquí nadie quiere respetar, necesitamos que Jesús... Necesitamos que él vuelva al templo, abarca y abarca. Necesitamos que él vuelva al templo a quitar la prepotencia, a decirle a Pedro, bájate, que tú estás muy subido, a quien quiere decir a Caifá, viene a ti a los viejos bravos, no te gustas, que el sueño vive en pecados, ¡Hasta que Jesús llegue! ¿Totavía alguien dice que Jesús va a volver al templo? El muchachito que te gustó vuelve para el templo. A ver, él le está diciendo a Pedro, sé mal, soy un rito en el corazón. ¿Oíste? ¿Se está bien, maestro? Vamos. Jesús está yendo con Pedro. Saca tu martes. Y cuando él llega, él encuentra un comercio en el templo. Gente vendiendo palomas, gente vendiendo becerros, vacas, comida. Y Jesús cuando ve eso, se indignó. Y dice la Biblia, ¿qué le explotó? No habló con nadie. Comenzó a voltear las mesas de los gambitas. Si había una mesa, tenía material arriba, o sea, que hubiera un material, que se perdieron. Cristo comenzó a abrir los corrales, y los chivos y los becerros comenzaron a salir. Cristo comenzó a voltear la lina, a voltear los panes. Cristo comenzó a hacer un lío. Cristo comenzó a acercarse aquí al tono, que el templo del Señor, los escritos y los fariseos lo están mirando. Este es el muchachito que yo le diste una palabra que la subraye. ¿Se acuerdan? Para verse al nombre de Jesús. El muchachito que inmediatamente agradaba a todos. Ahora está haciendo un lío en el templo. El muchachito que todo el mundo lo quería. Ahora viene revolteado, volteando las mesas, sacando las palomas, sacando los burros, sacando los huevos, sacando la comida. El muchachito que todo el mundo ama, fue el viejo en el templo, con más edad, con más tamaño, agarra a los inmuebles. Pero ahora, ahora no viene a preguntar, ahora viene a poner orden. Ahora viene a poner orden. Y Pedro está mirando a Jesús. Pedro está así asustado. Pedro tiene la mano en la boca ahora. Pedro siempre ha escuchado que Cristo le ha dicho que esto no es con espada, ni con el ejército, sino con su santo espíritu. Y Jesús diciéndole que hay que ser macho y humilde. Ahora ve a Jesús transformado, dando pata, abriendo mesa, y la gente recortiéndole. Tú el mundo diciéndole, tremita, alábalo. Tú el mundo diciéndole, por eso lo que te da aquí. Aquí tú el mundo está tranquilo. Y la Biblia no llamó a paz, y tú vienen guerras, alábalo. Alábalo al hombre de que sube la salida. Y el muchacho tumbando Pedro está viendo eso. Y lo está mirando claro. Y Pedro se queda sorprendido. Inmediatamente le dice algo a Jesús. Jesús dice algo después. Le dice a ustedes, han convertido mi casa de oración. Escucharon que se la llamaba casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pedro se asusta. Y le digo, le digo ladronazo. A todos los que están ahí, le digo esto, ¿qué pasó? Y me lo mando diciendo, pero él me dijo a mí, que hay que ser manso, que hay que ser humilde. ¿Qué pasó? Cuando Jesús sale del templo, él le pregunta, pero maestro, ¿qué pasó? Yo me dijiste, que hay que ser manso y humilde. Jesús le dijo, que el celo, hacia lo de Dios, a mí, me consume. Alguien debe dialogar a Dios. Espera, hay sal. Espérate, no, escucha esto. Hay gente que tú lo ves tranquilo ahora. Lo está viendo tranquilito, que te están dando coro de emocionar, alabanza, que está saliendo en muchos afiches, prepárate. Que me diga, dame que tú vuelvas al templo. Ellos te van a volver a ver. Ellos te van a volver a conocer. Ellos van a creer que tú, alabanza a Dios, vienes en son de paz como viviste la primera vez hasta que Jesús llegó. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que va a necesitar de ti. Hay iglesias que tú lo ves mundana y no son mundana. Son víctimas de pastores corruptos, de gente que no habla de verdad. Eso hasta que llegue Jesús en un hombre que tenga valor. Eso hasta que llegue Jesús en una mujer que tenga valor. Alguien debe adorar. Alguien debe adorar a Dios aquí. Alguien debe adorar y no juega aquí. Amasa, catamassai. Nosotros creemos que ya él no mata a gente. Es cierto, él ya no mata. Ahora él vomita. Ahora va a necesitar. La gente va a seguir predicando pero están vomitando. Gente que cree que porque predican el pecado y tú lo oyes después testificando y después tú lo oyes hablando de gente que saben que están mal y siguen predicando. Es cierto que Jesús llega al templo. Cuando Jesús llega al viento te va a voltear la hoja. Te va a voltear la mesa, los negocios que tienes. Siempre hay una rifa. Ahora vengo de la iglesia. Pero ya no le dicen rifa, le dicen solteo. Alábalo. Pero avanza el nombre hasta que Jesús llegó. Esto se va a acabar cuando llegue un hombre que tenga Dios. Alguien que tenga el ser lo de Dios que le duele lo de Dios. No hay alguien que predique por contiendas. No hay alguien que predique para que la gente lo vea. No hay alguien que volvemos si hay uno de los vea. Este que le juega lo de Dios. Este que cuando vane la gente cambie. La gente diga yo no puedo seguir así. Alguien debía elevar a Dios. Ay, 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 ay. La gente te amó. Cuando tú eras una modelo, cuando tú eras una Miss Universo, que andaba con el trasero pegado, que andaba con tus sin falta sirena, seguí enseñando las piernas, enseñando la batata, te amaba, diciéndose la sierva quemado, esa sierva quemado, ese la sierva, no, 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 no. Hasta que Jesús llegue. Cuando Jesús llegue en una sierva que tenga dentro, le va a decir que todas las que visten seguidas, apretados, cortos, sirven a nariz, a pie, directa o indirectamente. Gloria a Dios. Este demonio es que se mueve. Hay gente que no puede abogar. Parece que llegue a Jesús. Alábalo. Alábalo si muere. Cuando la gente no te diga que venía para acá, que estuviera para acá, no. Pero no hay hasta que llegue. No hay nada más. Pero no hay hasta que llegue. Cuando él llegue hay que tiene que haber una revolución. Cuando él llegue tiene que haber cambios. Tiene que haber un conter. Gloria a Dios. Cuando tú eras una de su universo. Nadie te decía nada. Los músicos te tiraban en mirojo. Te decían de esa sierva tarra, tarra, tarra. Ese es una monstruo. Es una megadiva. Es una mami chambú. Pero cuando tú te comenzaste a poner a falta que no le hace guerra ni a los impíos o a los cristianos se te despegaron muchas siervas que estaban en la iglesia. Y comenzaron a decir si te doy ahora que está juntando con el show y me reté con los ratacucos. La ropa no tiene que ver con na'. Si no tiene que ver con na' ¿Por qué te me despegas? Oh, no, no, no. Si no tiene que ver con na' ¿Por qué te duele que yo me la ponga? Si no tiene que ver con na' ¿Por qué la golpea? Si no tiene que ver con na' porque le hace la guerra si no tiene que le contar porque a él si sabe que le duele si no tiene que le contar porque a él ese diapel le duele si no tiene que le contar porque le duele te voy a hablar de alguien te voy a hablar de que cuando él llega hasta que Jesús llega te voy a hablar de ese cuando están hablando de su biografía una de las primeras cosas que dice subirá a cual de nuevo delante de él y como raíz de tierra acepta está hablando de algo feo no hay padecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos lo que estaba diciendo que el hombre que viene para el templo no tiene atractivo no tiene un pecho que una mujer diga que es que es papi no tiene unos brazos que una mujer diga que es que es hombre no tiene un pecho que nadie diga no tiene unas piernas no anda con un pecho que siento enseñando el cuerpo el que viene para acá viene sin atractivo para que nadie le desea no viene llamando la atención alguien que no va a dialogar si tiene miedo brinca me ha dado alguien que lo amore es necesario que Jesús vuelva al templo te ves aquí para que nos señale cuáles fueron los verdaderos pastores que él puso el que sabe cuáles son tenemos pastores todas las esquinas cualquiera le dice tú vas a ser pastor porque un mentito maquenista sin revelación todos los maquenistas que tú invitas son los feos todos profetizan es un hermano avanzando y van y se les pega le dicen Dios pelea tu guerra avanza que Dios está contigo y ya es una profecía vienen y le dicen a los otros que más se está moviendo Dios Dios es bueno sigue para adelante y son profetas vienen profetizan le dicen buscar el todo pastor y ya se me nota en la cara el pastorado no se me nota en la cara el pastorado no se trae de fábrica en el corazón Dios le dijo a Samuel no mire lo que está delante el pastorado no se ve con lo que alante pues yo vivo el corazón el pastorado está dentro alguien debe de adorar a Dios alguien debe de adorar a Dios alguien debe de adorar a Dios queremos que él vuelva queremos que él vuelva ellos van a seguir poniéndose a pastorear hasta que llegue hasta que venga el dueño el que sepa el que le dijo doctrina habla a los que está conforme a hacer la doctrina a ese van a saber alcanza el nombre de Jesús necesitamos que desde el principio vuelva al templo para que nos digan cómo es que hay que tener la cabeza si es verdad que hay que tener trenza moños, rolos, moños rojos amarillos, verdes, rosados o sea hay que tener los moños como él lo hizo él tiene que volver porque hay un vivo en la iglesia que todo el mundo hace lo que quiere están metiendo ahora las iglesias cosas raras la Biblia dice que él se mueve en medio de las alabanzas y las cadenas que abrieron y las adoraciones que abrieron las cárceles que el uya de Pablo y Sina fueron hitos espirituales entonces yo quiero que Jesús vuelva al templo a ver si esto es razón de Dios a ver si esto es merengue si esto es bachata si esto va a dar dentro de la iglesia a ver si esto es de Dios tiene que volver él tiene que volver al templo a ver a ver que Dios eso es carajo tú no puedes atormentar a nadie porque ahora tenemos una bailarina vamos Gloria vamos a tener una toalla vamos a tener una toalla tenemos una bailarina que hace su escenario venga saca ahí necesitamos que ponga el templo para que él no diga cuando en su Biblia él dejó un ministerio de lanzadillas porque yo lo buscaba en la Biblia y no lo encontraba David lanzaba cuando se habla que David lanzaba él haciendo sonro con los pies de alegría alabanza el nombre de Jesús pero esta danza linda no mueve los pies lo que le cuesta mover la cintura alábalo es cayendo seducción atracción al yo he visto bailarinas de que le dio el litro con pantalones y se tiran en el piso y se le patilla como si fueran bailarinas de Balea alábalo él va a volver para el templo él va a volver para el templo él va a volver que a nuevo su chávez vuelve él va a volver 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 el trigo que crezca con la cizaña, me estoy dando, a mi se trata un toro, dejen lo que crezca con la cizaña, prendara o para tosar, primero bomba y cruza andara, de trampa pura andaro andara, dejen lo que crezca, porque el trigo no se, porque voy arrancando la cizaña, se lleven una hoja del trigo, que está diciendo, tiene que dejarlo, que ellos hagan, pero que dicen los pastores, los pastores que están puestos por ellos, no por Dios, saben que dicen, yo no le digo nada a la iglesia, porque yo digo que el Espíritu Santo está con ellos, Señor va a ser para la cizaña, te voy a decir algo, en la iglesia no hay cizaña, para avanzar el nombre de Jesús, escúchame bien, te sorprendiste, te oigo, no te oigo, en la iglesia, dentro de la iglesia no hay cizaña, en la iglesia la Biblia dice que hay dos cosas, hay cabritos y hay lobos, ¿cuáles son las cizañas? Las cizañas son los impíos, que tú no puedes quitarlo, ellos tienen que estar ahí, a ellos les molestan la bocina, no se puede quitar eso, a ellos les molestan la cantaña, no se puede quitar eso, a ellos les molestan que tú de madrugar, no se puede quitar eso, ellos son las cizañas, pero yo te pregunto, y los lobos, alguna ciza dicen que lo dejen en la iglesia, y los cabritos, alguna ciza dicen que lo dejen en la iglesia, la Biblia dice guardados, de los lobos, que vienen a los otros, metido a mi oveja, para eso, que hay que sacarlo, para eso, que hay que quitarle la ¡Suscríbete al canal! 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 al gimnasio, y al gimnasio nomás se le daba dos cosas, o a bíceps o a tríceps, o a pecho, o a espalda, o a pierna, o a ojo, a lo que sea. Y yo le daba a todo, yo le daba a todo, yo le daba. Porque la mujer que me afició, tocaba la batería, comenceaba el tiempo de los checitos, con los brazos como un cabalco y el pecho como un cabalco que se me notaba, con los pulitecitos, las cosas, tú sabes que son guerreros, avanza el nombre de Jesús, y andaba en la iglesia como nada, con unos pantalones de tubitos, y con los zapatos de sport, al avanza el nombre de Jesús, con mi mente, nunca me dio tantas y medias, cantaba como un cabalco, pero después que me enamoré, al avanza el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasa con esto? Que un día yo estoy viendo que yo me estoy tirando fotos sin camisa, y las chibiricas en la iglesia me están diciendo que yo estoy bueno, porque hay un grupo de siervas que tienen los jóvenes bañados, les tiran sus piropos cuando están mundanos, y otros siervos que les tiran sus piropos a la sierva cuando están mundanos, tú eres que les tiran sus piropos a mundanos, también es mundanos, tú eres que invita a mundanos, también es mundanos, tú eres que revarta a mundanos, también es mundanos. Tú eres santo pero con fraterniza con mundanos. ¿Y entonces? Dios mío. ¿Tú no te acuerdas a los que Dios les dijo a Moisés? ¿Cómo te va a cortar si tú lo que tienes bendito se va en el interno? Gloria a Dios. Gloria. No tome la vida ni siquiera a diez minutos. Pues yo tuve que echarle un pocho a un bendito varón hoy, algo que yo no hago a la base a los hombres que Jesús tuve que ponía a un lado esto. Estoy salgo del templo como a las seis de la tarde, que estoy allá, y cambié el celular hace dos o tres días, pidiendo contactos, y cuando yo veo una nota, como de dos minutos y cincuenta segundos, digo, profesor, eso es una misma y se lo escucho yo. Dios te gloria. Ay, Dios. Y de repente, yo veo que abajo, él escribe, y dice, tiene que manejarse mejor, usted es cristiano. Oh. Digo, espérate, hay que escuchar esto. ¿Qué es eso? Hay que escuchar esto a ver qué es lo que esto me está diciendo. Cuando le doy a la nota, el guerrero me está diciendo, yo he hablado con el cojo de Janka, con Bersamini, he hablado con un grupo de predicadores, que para él están en altura, alabanzan al nombre de Jesús, y yo entiendo, porque yo veo su video en YouTube, alabanzan al nombre de Jesús. Y yo veo su video en YouTube, y inmediatamente cuando yo creo que, él me está diciendo eso, yo digo, pero aquí es este hombre, me dice, si usted escribe no bien, al que dice que es el anciano, porque no sé, yo quiero saber, porque yo me estoy cansando mentirares, y usted no me responde. Le estoy tirando para continuar tres días de actividad con usted, y usted no me quiere responder, y usted tiene que prestarle mucha atención, a toda la gente que le escriben, porque ustedes aunque son predicadores, tienen que prestarle atención al pueblo, y decir lento, y duró dos minutos y cincuenta segundos, hablándome de eso, yo hice así. Gloria, se me diga un poquito. Se me diga. Manito, acabo de salir del templo que estaba en ayuno, y salí ahora a las seis de la tarde, por eso me estaba usando el celular. ¡Pah! No un primer cuentazo. Ya lo bajé. Todo el, todo el, todo el suiker de mí arriba, te lo bajé con esa palabra. Le dije, lo segundo, es que yo no convertí entero en WhatsApp. Tengo, mi WhatsApp, que ni siquiera ves si yo vi tu mensaje ni nada, porque en mí, lo puse en esto hoy en mi estado, tengo 546 chats sin abrir. ¿Por qué? Porque yo no hablo con personas que me digan, ¿cómo tú estás? ¿Comiste? ¿Cenaste? ¿Te bañaste? ¿Cómo estás? ¿Te despertaste? ¿Te deserrillaste? ¿Qué sentiste? ¿Te bañaste? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo películas? ¿Estás viendo televisión? ¿Te bañaste? ¿Te bañaste de nuevo? ¿Ya me rebundaste? ¿No? ¿Te bañaste de nuevo? ¡Hombre ya! Yo le digo, no, no, no. Tú el que habla conmigo por mi WhatsApp, tenemos que hablar de las escrituras. Tenemos que hablar de actividad, o tenemos que hablar de cantera, tenemos que hablar de algo que tenga que ver con las escrituras. Si tú me escribiste hola, como tú estás bien y tú, no vas a responder. Pero si mañana tú me escribes, no te dejo ni en pisto, te dejo en vete. ¡A nada más lo que se puede! Es muy amigable. ¿Sabes por qué? Porque un demonio me dijo a mí, que yo le hago la guerra a gente que recibía algo, pero ese algo me gustó. Yo dije, ¿cuánta gente destruida por las redes? Y un demonio me dijo a mí, que yo le hago la guerra a Cancón, ¿no? Alguien debía donar a Dios todavía, ¿eh? Porque yo no puedo estar en la vega, ni en San Cristóbal, ni mucho menos en Paráona. Pero por eso pasar, no he dejado que el día no se haya mucho joven. Pues si tú no puedes caldearte, aguantate tanto para soltar ahora, ¿eh? Y me mandan, me mandan una nota. No, yo no me cae, yo no puedo soltar. Me voy a parar para el monte mañana. Cuando se va, le digo, ¿y ahora, diablo, qué va a hacer, eh? ¿Tú no saben, reguero? Yo tengo otro de evidencia en mi celular. ¿Me va a sentir a eso, para no? Después de menudo, de disparatoso, que ustedes vistan. ¡Lucha! ¡A la verdad! 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 Y las impías mandan votos así, como yo tengo. Que las tienen pastores. ¿Eh? Por eso yo no hablo ni a favor ni a contra. A la vez se va, no se puede inventar, no sé, ¿sí? Porque si tú hablas a favor y a un maleante, te dicen que tú lo recomendaste y que tú no tienes misión. Pero si tú le dices que no lo inviten, va y le dice a él que yo dije que no lo inviten. ¡Joder, diablo! ¿Tú no es que andas buscando problemas dentro de la iglesia? ¡Va y le dicen a él que yo dije que no lo inviten! No hablo ni a favor ni en contra. No me pregunte por nadie. Aunque tenga el casco estigue, el tren recortada, se lo graduó aquí y la una arriba. No digo na. ¡Se lo usa! ¡Gloria, Dios! ¡Si esta por el dictador! ¡Eh! Ahora los a la doctrina porque bajan una mocha, son santos. Porque dicen que la mocha va a desagarrar y a ver que son santos. Y se pueden resaltar. Necesitamos que... ¡Que Jesús vuelva al templo! ¡Gloria a Dios! Necesitamos que él vuelva, que él sí sabe poner la cosa clara. Y él tengo palabras de cierta que no puede contrarrestar, que no puede abolir, que no puede negar. Pero ahora no. A mí cualquier pastor no debería haber en casa. que no puede negar el micrófono. Y yo, bajo la humildad, tengo que darme tranquilo. Es porque no se puede tocar un mío que yo voy. Y si yo se lo quito un pastor, usted dice que soy un proveedor. Yo no puedo quitar un micrófono un pastor, pero un pastor puede quitarlo a mí. Por eso yo quiero pastores que predican la verdad a ver qué pastor se lo va a quitar a él. ¡Dios mío! ¡Gloria! 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 Porque ahora cualquier pastor me lo quita. Pero si un pastor está predicando esto, ¿qué pastor me va a venir a quitar? ¡Gloria! 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 Ahora, cuando Jesús llegue, él va a voltear pastores, él va a voltear apóstolos, él va a voltear profetas, él va a voltear evangelistas porque él vuelve para el templo. Él va a volver y él sabe lo que tiene que hacer. Él ni sabe lo que debe hacer cuando él quiere. Y nadie puede contra el estar de nadie. Y ya para acabar, escúchame, estoy yo en mi gimnasio dándole a ojo. Yo iba en un gimnasio y termino en una segunda planta. Yo, antes de ir al gimnasio, yo era muy atlético, siempre jugué en pelota, baloncesto, alabanza al número de Jesús y yo daba mil pechadas de 80 en 80, tenía un cuerpo fuerte, aunque era alto, alabanza al número de Jesús, demasiado fuerte, yo corría con piernas, alabanza yo con pesas en las piernas, alabanza al número de Jesús y con pesas en los brazos. Y yo corría a una luma y la subía por 100 veces, alabanza al número de Jesús y luego daba sentadillas, alabanza al número de Jesús. O sea, estaba preparándome para irme a la cadena y cuando comienzo y al gimnasio, entonces ahí comienza el lío. Me vuelvo un baterista roca, me vuelvo un guirista roca, me vuelvo un sensual dentro de la iglesia, alabanza al número de Jesús en Nazaret y un día voy al gimnasio. Ese día me pongo en la segunda planta. Cuando estoy en la segunda planta, alabanza al número de Jesús le estoy dando a hombros. Cuando le estoy dando a hombros, yo veo una mujer morena que viene caminando haciendo así. ¿Cómo no lo veo que a usted le pasa ahí? A Dios que va caminando. A Dios que va caminando. A Dios que va mirándola así. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Cuando me quedo mirándola, ella inmediatamente se vio de peligro. Me mira. Cuando me miró, me quedé así y esa mujer me señala. Solté la pesa. Ella me gocea. ¡Dios no te quiere ahí! ¿Sabes qué yo hago? ¡No te oigo! ¡Dios no te quiere ahí! ¡No te oigo! ¡Que Dios no te quiere ahí! ¡Que no te oigo! Porque todo el que no quiere cambiar se hace el sordo. ¡Eh! ¡Dios que está a tu lado! ¡Tú el que no quiere cambiar se hace el sordo! ¡Va! ¡Solidiano cuánto! ¡Dios! ¿Tú crees que hay gente que no sabe que Dios está hablando con ellos aquí? ¡Pero tú el que no quiere cambiar se hace el sordo! ¡Ellas saben que es la verdad! ¡Pero piensan que si te ponen así el marido es la verdad! ¡Ellas saben que es todo el mío! ¡Pero no me echan a un hombre que le dicen ¿Tú estás muy abandonado? ¿Tú estás muy esto? Yo tengo unos cuantos locos que dicen por ahí que las mujeres que se dejan los moños como esa rena natural ¿Eh? Con una cuanta rena está aquí natural y le dicen sucia y le dicen abandonado y le dicen no te sientas mal manita dile ¡Sucio es Dios! Cuando alguien te diga abandonado dile abandonado es Dios cuando alguien te diga sucia tú te dejas los moños como Dios te lo dio dile ¡Sucio es Dios! ¡Porque fue el que me lo hizo así! ¿Cuándo le estás llamando sucio a algo que Dios hizo? Parece que le digo eso ¿Cuándo están aquí? ¡Aquí! Necesitamos que lleguen para el templo para que pongas muchas cosas que están claras ¿sabes? Y yo en medias de la sierra se cansan me dicen ¿Estás bien? Y se va yo sigo como que no había nadie haciéndome el sordo tanto de ahombro me echa a hombro y me echa a espalda le digo que el gimnasio es una segunda planta ¿sí o no? Sí yo veo que todo el mundo se para mirando para abajo y todo el mundo mirando ¿y qué? Hacemos algo roto le pregunto yo a uno ¿qué es lo que pasa? me dice él viene una loca subiendo ahí viene una loca pa' acá ¿sabe por qué venía una loca? porque la mujer que venía subiendo venía haciendo así y venía subiendo el escalón en el santo y dando vueltas en una segunda planta ¡viene una loca pa' acá! y yo me fui inmediatamente alavance al nombre de Jesús a darle a mi pesado porque era una loca no tenía que ver con eso cuando yo vi que esa mujer entró y me miró eficamente a los ojos ya me dijo una palabra tú eres un varón que va a predicar la sana doctrina y Dios no te quiere en este lugar que esto es parasensual yo voy a abrir los ojos gloria a Dios y me quedé así y ella me dijo este lugar no es para ti Dios te tiene reservado para que predique y hable de la sana doctrina estoy hablando de que tenía 15 años y Dios confió en mí escogiendo mi amigo haciendo mi camisa en los hombros alavance al nombre de Jesús con el cuerpo alterado bajé allá y jamás volví al quintasio jamás volví a ponerme una ropa que causara seducción no lo que pasa es que yo no caigo sabemos que esto es un hombre espiritual pero Pablo dijo sobrelleven a los débiles en la fe hay hombres que están en el evangelio que están solteros alavance a Dios y esos hombres llegan a una estampa que hasta un maniquí de la duarte le hacen la guerra a ellos gloria a Dios hay jóvenes que llegan en una estampa que hasta un maniquí hasta una muñeca venuda le hacen la guerra es el nombre de Jesús y por eso tú tienes que guardarlo tienes que protegerte y los varones que tienen el cambio ustedes que elegir les gusta mucho invitar predicadores que vienen con unos pantalones choripopi apretados y arriba abajo que parecen peloteros y les gusta pararse como así agarrar a los simones gloria a Dios a ellos también hay que aflojar esos pantalones sin becoyza sin pastor usted es cristiano no es pelotero eso se lo pone en mi oficio gloria a Dios a la mano se puede gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por siempre necesitamos que Jesús venga sacando los peloteros de la iglesia gloria a Dios gloria a Dios a ustedes como que le gustan sus peloteros porque el canto está cañado ahora le gustan las piernas gloria a Dios Jesús Cristo mira yo sé que él vuelve esto no sé que él así gloria a Dios vendré sobre mí nosotros necesitamos hacer una reforma en nuestras vidas acá como Pablo yo puedo ver cualquier predicador porque la escritura revela que la palabra de Dios es viva y es eficaz gloria a Dios para el que la vive para el que no la vive es como una espada que penetra la partida el arma y el espíritu los tuertanos y la coyuntura tú no ves tus hermanos diciendo por ahí pero que sanguinario que sangriendo no ve ese mensaje y tú lo han viendo todo lo veo porque el mensaje está horrorísimo lo que pasa es que tú vives la palabra y otro no cuando se predica algo que tú vives tú sientes gozo y tú dices gozo yo pensaba que era yo solo que pensaba eso pero cuando tú estás mal tú sientes que todo lo que se predica es una puya para ti y algunos creen que el predicador oh se me están yendo que el predicador que lo invitamos no es el nombre de Jesús pero ellos creen aleluya que fue que le contaron todo mira que sencillo esto si tú sientes le están tirando puya aréglate porque si te cae la puya por algo o muere el lobo o me hija aleluya puede decir hay evangelistas que tienen novia en toda la provincia y yo me paro amén puede decir hay evangelistas que no es lo que predica me sumo en la silla y yo amén hay evangelistas que no se congregan paro yo amén o que nada eso me cae o que yo no tengo novia en toda la provincia ni siquiera una y no se tire de que se soñó de que hagan 14 entonces que Dios le dijo yo soy su esposo entonces cuando viene a ver la mía está ahí oye ahora como yo sé cuál es con 12 a 14 ¿quién? gloria necesitamos que Jesús venga al templo a preguntarle a muchas siervas cuando fue que yo te dije que ese es tu hombre 4 hueva de chivirica alábalo si mueve hay un grupo allá afuera que robó la cara alábalo si mueve alábalo a su nombre necesitamos que Él venga al templo esto va a seguir hasta que llegue a Jesús Moisés desea algo que gracias a Dios se va a ocurrir Él dijo ojalá que aquí todo el mundo sea profeta todo el mundo tiene sueño todo el mundo vio el Hijo pero no hay evidencia de nada gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios usted vende los 39 y siempre llora gloria a Dios no vuelvo a ser igual y tu papá y tu papá te pone y te pone una cosa y te pone una cosa y te pone una cosa y te pone un nuevo corazón gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y invitan un predicador de lo que dice este es tu año gloria a Dios yo quisiera que sea porque no es de mal que el 34 usted se imagina que Dios me diga a mi que estaría yo pues yo corro y danzo yo estoy esperando una Jailú una Jailú roba con los aros enro y aniquelados con el 10 y 20 ¿cuántos están aquí todos los niños? esperándolo ahí estoy esperando que Dios me diga siéntole ya como yo te aprecio para que compro una casa siento venido que Dios me dijo que te pague el club o de entera ¿me estoy esperando? a mi lo que me da que me digan hace 14 años que todos los años mi alma y cada año es peor gloria a Dios es de tu año pero tú no vengas en el año tú lo que sientes es una batalla y por poco te le cambia ese año le haga el coro gloria a Dios 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 siento ángeles que están descendiendo aquí ya están descendiendo se están mire hay un marrón que se puso la mano en la cabeza es que ya están descendiendo los ángeles hay una hermana que comenzó a dar aquí hace ya a la cuota de uno ahí viene ahí viene ahí viene a la cuota de dos a la cuota de dos a la cuota de dos mira, 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 mira mira, mira mira, mira mira toma una gasteja no estás sintiendo no estás sintiendo no está avanzando necesitamos que Jesús venga que vuelva al templo me gustaría ver a Jesús agarrado con Pablo en la mano a ver que van a ser yo me imagino que Jesús sacó en la mano a Pablo tú no te imaginas imagínate a Jesús con Pablo en la mano y yo desciéndole la cuenta a la mente del Espíritu Santo oye pues yo me imagino a Jesús que mi dada me va a dar y Pablo dice no, no, yo quiero imagínaselo ignora su maquinación se lo estoy imaginando o me está mirando mal imagínense a Jesús y a Pablo en la mano ya se lo imaginó y diganme que si o si no levanten la mano que se lo imaginan ya ya se lo imaginan imagínate a Jesús y a Pablo en la mano que lo imaginaste ahora imagínate a mí imagínate a mí ya, no, imagínate imagínate a mí ahora diciendo ve a un ángel que desciende y le estoy mirando a otro lado a la cuenta del 13 se va a meter el Espíritu Santo Jesús no relajen con ese con ese no relajen conmigo y con mi padre con ese no con ese no relajen porque fue ya va a peligro Jesús no va a entrar en esta fecha se está grabando y moviéndose le cambian demoniado y no lo reprenden lo dejan y se van necesitamos que Jesús vuelva a los altares que lleguen al templo y le enseñan a los pastores si verdaderamente tienen que hablar de la vida porque están diciendo algo yo dejo que el Espíritu Santo trate con ellos pastor ¿cuál espíritu? si el libro de Judas dice que los sensuales no tienen al espíritu ¿quién va a tratar con ellos si los sensuales no lo tienen? si el Espíritu Santo convenciera por ellos no entendió ¿por qué él trabaja mejor que yo? pues yo los dejo haz tu trabajo tú y la convencia es ¿cómo irá? si nadie les predica por eso nos mandaron a predicar porque cuando yo te predico y tú escucha lo que yo te dije el Espíritu Santo te va a convencer conforme a la palabra que Dios me entregó para que tu corazón cambie tú decides entiende la palabra o te hacen rebelde eso es lo que la Escritura hace entonces esta gente está porque falta Dios en la iglesia cuando falta Dios se mete todo el mundo en la iglesia ¿cuántos están aquí? ¿tan guapos? ok ¿cuántos están aquí? ¿cuántos están aquí? entonces tenemos otra gente y ya a ver nosotros tenemos mucha gente en la iglesia que reciba el mensaje con gozo y saliendo de la puerta esa es la semilla que cae en Petregal que crece pero sin raíces cuando le den sol la seca cuando viene el viento la arranca hay gente así que reciben el mensaje con gozo y yo vi vi mujeres que no están con forma de doctrina danzando ahorita y hablando en lengua y viola gozándose pero no cambia se van ¿eh? ahí me gusta me gusta yo encontrar todo en orden que yo nada más tenga que predicar el mensaje de papá fuego prendemos y sacudimos ¿eh? pero tengo prohibido el cánimo el mentiro si ustedes son de los que no predican en contra de esto de lo que está pasando déjenmelo a mí que yo estoy aquí para eso ¿ustedes me están oyendo? prepárense para que usted me inviten con ustedes tengo muchos pastores en el pastor que me coge cariño no cogimos cariño pero no como los pastores pueden amarte porque al aquel de Dios no se ataca y con lo primero que yo comienzo con un ángel de Dios él no es ángel no es porque es perfecto porque no peca es ángel porque los ángeles hacen la voluntad del eterno y en una iglesia si hay un ángel se va a hacer la voluntad de Dios al dinero de oro aquel que alumbra el camino para que otros crucen pastores que escuchen la voluntad de Dios a los pastores a los pastores de la tierra cuando ven que les llama a los pastores mi pastor le va a llamar le va a decir portero mi oveja no se le puede decir eso porque se me van de la iglesia son tuyas las ovejas cuide tú que los salvantes no dicen que a los que antes conoció predestinó y que a estos también son tuyas las ovejas tú lo que tienes que tratar que no se vayan por una formicación que no se vayan por un adulterio que no se vayan por la hermana chimosa que tú tienes y no la disciplina esa por los diácos que tú tienes vento para la iglesia los diácos que llevan vidas que están pendientes de tu pero no enseñan al rebaño a buscar a Dios que nunca ha visto un diácono de los que están en este tiempo revisando los calderos cuantos tantos cabajos y acercándose a la pastora y diciendo dame trescientitos que hay uno que tiene el caldero boca abajo y están acostados boca arriba que ese es el 90 diácono diácono no te doy levanta tu mano ya para decir por eso necesitamos que eso vuelva a comisionar los diáconos se está poniendo el diácono por anillo son las ancianas que deben tener este privilegio la que tiene madurez la que tiene madurez de buen testimonio que nadie le tenga odio en la iglesia gloria gloria a dios la diácono no tiene que plantar buenos todos ni predicar buenos la diácono tiene que ser mansa buen administrador va en el hogar de vuelta el timón de su vecindario hay mujeres que no pueden llevar un culto por donde viven porque son enemigas por los vecinos estoy hablando contigo pedazos de loca enemigas de los vecinos y tú no puedes llevar un culto y si tú vas a visitarla no puedes preguntar por la sierva porque te dicen cual sierva la bendiga o la bendiga recuerda la doy porque la que vive ahí la molesta tú le explota la pelota a los niños míos cuando se van al patio estoy hablando contigo pedazo pedazo de sierva tú vas a ir pues contigo necesitamos que Jesús vuelva a ir a comisionarlo viácono aleluya vámonos de aquí cuánto le piden gracias 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 gracias